Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a las últimas noticias del medio ambiente en NTN24, el canal de las Américas. Autoridades de Colombia intensificaron los operativos para ubicar a los cazadores que habrían disparado contra un oso anteojos, especie que está en peligro de extinción. Algunos de estos animales sobreviven en la Reserva Natural Chingaza, a pocos kilómetros de la capital de Colombia. Oso andino en peligro de extinción. Características. De cabeza grande en relación con el cuerpo que puede llegar a medir casi dos metros. El peso de los machos de esta especie puede llegar a 140 kilos. Posee garras que le ayudan a trepar los árboles y a defenderse en algunos casos de sus enemigos. Única especie y único úrcido autóctono actual de Sudamérica, en la cordillera de los Andes. En países como Colombia, cumple con una misión importante como regenerador de páramos y bosques, debido a que dispersa semillas, es depredador y polinizador, según expertos del Ministerio de Medio Ambiente de Colombia. En su dieta incluyen frutos, vallas, raíces, cortezas, hojas y hongos. También insectos, huevos, miel, reptiles, conejos y pichones. Ante el peligro de su desaparición durante los últimos años, la organización Parques Naturales de Colombia adelanta un plan de protección que le ha permitido elevar a 50 el número de osos de anteojos o andino, cifra que aún es mínima. Pero en los últimos días, la tranquilidad de ese hogar fue interrumpida por la aparición de unos presuntos cazadores que dispararon contra uno de los osos, que tendría unos tres años de edad, el más joven de la manada. De inmediato, las autoridades ordenaron un dispositivo que permitirá la captura de los responsables de este lamentable suceso, que pone en riesgo las labores de conservación de dicha especie. Los responsables podrán recibir una sanción fuerte, debido a que en Colombia fue aprobada y sancionada el año pasado la ley de protección animal que castiga con multas y cárcel a quienes maltraten o atenten contra la vida de los seres vivientes. Y precisamente a esta hora saludamos a Osvaldo Jiménez Díaz, director de Corpo Guavio, Colombia. Gracias por acompañarnos esta mañana en Clímax de NTN24. Muy buenos días para ustedes. ¿Qué información tienen sobre esos disparos que recibió el ejemplar de oso andino en la Reserva Natural de Chingaza en Cundinamarca, Colombia? Bueno, en primer lugar, no está cerca la Reserva Chingaza, pertenece a otra jurisdicción, aledaña al Parque Chingaza, pero está un tanto distante. Pero el conocimiento que tenemos es que se trata de un oso de anteojos de aproximadamente tres años, muy joven. Y recibió dos disparos que obviamente se convirtieron en perdigones, más o menos 32 perdigones. Y esto le causó hemorragia interna y creemos que desde el sitio del disparo hasta donde murió pudo haber recorrido unos 500 metros, teniendo en cuenta la calidad de las heridas y la hemorragia interna que ellas produjeron. Esto se presentó en una vereda llamada Arenales del municipio de Junín y el deceso ocurrió en una quebrada en un riachuelo allí que se llama Santa Bárbara. ¿Las autoridades ya tienen información sobre los responsables de este acto cruel? Sí, en este momento se encuentran 50 efectivos de la Policía Nacional haciendo investigación y haciendo un paneo sobre la zona. Y creemos que en el transcurso de la semana ya habrá resultados correspondientes, pero en este momento la autoridad competente para determinar la responsabilidad de quién lo hizo recae sobre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional que están allí en el terreno haciendo la investigación correspondiente. ¿Y en qué consiste precisamente este plan de conservación de la especie oso andino o anteojos? ¿Y cuál es la meta principal de parques nacionales para proteger esa especie amenazada por culpa de la responsabilidad humana? Bueno, en la actualidad tenemos una estrategia que consiste primero en educación ambiental. Esa educación ambiental está determinada primero por conocer más las costumbres del oso. Somos pioneros en Colombia en monitoreo de oso y anteojos porque tenemos ya los sitios preestablecidos. Es decir, ellos se mueven a través de un corredor que ellos mismos construyen y siempre va a ser el mismo. Y a través de ese corredor nosotros instalamos cámaras trampa. Estas cámaras trampa nos ayudan a determinar cuáles son las costumbres, con qué frecuencia pasan y de esa forma poder establecer, digamos, como una estrategia de conservación. Esa lectura la hacemos a diario con nosotros tenemos, allí en las zonas tenemos promotores ambientales rurales o guardabosques que ellos hacen la lectura diariamente sobre el comportamiento que tiene el oso alrededor de, digamos, del sendero que ellos mismos construyen. Y la idea es hacer una especie de negociación con el campesino porque sabemos que el campesino tiene conflicto con el oso porque entran en disputa por un territorio que generalmente es del oso, pero que ha sido invadido por ampliación de la frontera agrícola. ¿Qué castigo podrían recibir los responsables de la muerte de uno de los 50 osos que sobreviven cerca a Chingaza, a pocos kilómetros de Bogotá? Sí, bueno, con la ley de maltrato animal, pues ellos tienen una pena entre 12 y 48 meses, de acuerdo a la gravedad que eso lo dosifican de acuerdo a los móviles, digamos, de cómo se ejecutó el acto y eso lo hace la Fiscalía General de la Nación y nosotros como corporación abrimos también un expediente administrativo sancionatorio y al final de este procedimiento podemos establecer también multas que van hasta los 38 millones de pesos de acuerdo a la gravedad de la falta. Señor Osvaldo Jiménez Díaz, director de Corpo Guavio Colombia, gracias por su valioso aporte esta mañana en el programa ambiental de Clímax NTN24. Bueno, muy buenos días para todos. En Alaska encontraron una novedosa fórmula para cosechar y proteger variados cultivos durante la fuerte temporada invernal. La nueva era de los cultivos en Alaska. Alaska padece uno de los inviernos más fuertes del mundo. Es por eso que la producción de frutas y vegetales decae por la escasa luz natural que cubre las áreas de cultivos. En Anchorage, centro sur del estado, la temperatura alcanza hasta los 8 grados bajo cero y por eso los habitantes encontraron la solución para sus cultivos gracias a la luz LED. Jason Smith, fundador de Alaska Natural Organics, cosechó en diciembre las primeras arvejas cultivadas en agua, sin químicos e iluminadas con luces LED rojas y azules. De esta manera, las autoridades locales de Alaska quieren implementar una reforma a la agricultura tradicional al destacar el uso de pesticidas y no permitir que los factores climáticos los desfavorezcan. La empresa local Vertical Harvest Hydrophonics quiere comenzar la instalación de contenedores que pueden ser ensamblados en estacionamientos o bodegas, con capacidad de producir unos 18 mil kilos de verduras en condiciones extremas, gracias al eficiente uso de esta tecnología. Y cada vez son más las organizaciones y gobiernos que deciden proteger a las especies más vulnerables en el mundo. Las autoridades de Hong Kong prohibieron la comercialización de colmillos de marfil. ¿A salvo los elefantes? La decisión de suspender la venta de colmillos de elefante comenzó a mediados de enero, luego de que el gobierno decidiera abolir esa práctica rechazada actualmente en varios países del mundo, especialmente de América. De esta manera comienza el primer paso legal que lleva a cabo Hong Kong para ponerle fin a este negocio que mueve intereses en diversos lugares del mundo. El presidente Xi Jinping junto con su homólogo estadounidense Barack Obama anunciaron desde septiembre de 2015 ese compromiso mutuo para luchar contra esa cuestionada actividad y frenar el comercio interno y externo en ambas naciones, consideradas como las mayores demandantes de colmillos. De esa misma manera, las autoridades competentes comenzaron a definir el marco legal y temporal para dicha prohibición. La propuesta gubernamental obedece a una fuerte campaña de tres años realizada por la firma World Trade, que fue emprendida en Hong Kong y con la que pretende reducir considerablemente la captura de elefantes en África, cuya población, según la organización, disminuyó en un 58% durante los últimos 40 años. Los caballos de Yakutia viven en República de Saka, en Rusia. Son ejemplares que por la región en la que viven son capaces de soportar hasta 70 grados centígrados bajo cero sin tener refugio alguno. Estos ejemplares tienen las extremidades cortas y robustas, con abundante y grueso pelo. El origen de estos animales es desconocido, pero evolucionaron muy rápido para poder adaptarse a su entorno.